Bueno, me también se da cuenta que yo, sobre todo, yo aquí estoy encerrada, no sé el que está pensando, yo quisiera verle su carita y ver. Saludos a todos nuestros queridos suscriptores. Bienvenidos de nuevo a Suceso Famoso, donde siempre traemos las noticias más candentes. La situación en la casa de los famosos ha llegado a un punto crítico, en donde por primera vez la familia de Natalie Humaña se pronuncia ante la situación de ella con Alejandro Estrada y Melfi. ¿Cómo reaccionó su familia ante el escándalo en la casa de los famosos Colombia? Te recomiendo que veas todo el video y nos apoyes con un me gusta. Recientemente, hemos sido testigos de un drama sin precedentes en la vida de Natalie Humaña, una de las concursantes más controvertidas de este famoso reality. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, parece que los lazos familiares de Natalie se están desmoronando ante nuestros ojos. El escándalo estalló cuando se reveló que Natalie Humaña estuvo involucrada en una situación muy comprometedora con Alejandro Estrada, uno de los participantes más destacados del programa, junto con el cantante Melfi. La noticia de esta relación ha provocado un terremoto en la casa de los famosos y ha dejado a todos boquiabiertos. Pero lo más impactante de todo es la reacción de la familia de Natalie Humaña. Se dice que están completamente en contra de sus acciones en el programa y no están dispuestos a perdonarla. Según fuentes cercanas a la familia, están devastados por la forma en que Natalie ha manchado su reputación y el nombre de la familia en televisión nacional. Es importante destacar que la relación entre Natalie, Alejandro y Melfi ha sido tema de debate en todo el país. Las redes sociales están ardiendo con especulaciones y opiniones divididas sobre lo que realmente sucedió dentro de la casa de los famosos. Sin embargo, lo que está claro es que este escándalo ha dividido a la audiencia y ha dejado a muchos preguntándose sobre la verdadera naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. Pero volvamos al tema principal. ¿Cómo ha reaccionado la familia de Natalie Humaña ante este escándalo? Según nuestras fuentes, están profundamente consternados y han decidido distanciarse de Natalie por completo. Se dice que están en shock y se sienten traicionados por las acciones de su hija en el programa. Han optado por cortar todo contacto con ella y han expresado públicamente su desaprobación. En resumen, la situación de Natalie Humaña en la casa de los famosos ha alcanzado un punto crítico. Su relación con Alejandro Estrada y Melfi ha desencadenado una serie de eventos que han sacudido su vida personal y profesional. Pero lo más devastador de todo es la reacción de su propia familia. ¿Quiénes han decidido cortar lazos con ella debido a su comportamiento en el programa? Esto nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Podrá Natalie Humaña reconciliarse con su familia después de este escándalo? ¿Cómo afectará esto a su carrera en el mundo del espectáculo? Y con esto concluimos nuestro reporte sobre el escándalo en la casa de los famosos. Si les ha gustado este video, no olviden dejar su like y suscribirse para más noticias impactantes del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.